Acuario, ¿qué te espera en estos días mi querido Acuario? La luna está afectándote bastante, bastante. Hay una discusión fuerte con tu pareja y hay dos personas que se acercan a proponerte un negocio. Un negocio que te puede redituar bastante dinero para un futuro. No te lo va a redituar en el futuro inmediato, sino es una inversión a largo plazo que te va a traer muchas ganancias, pues, estabilidad económica y un cambio de residencia. Opción que puedes tomar o denegarte a tomarla. El Arcángel Gabriel te está protegiendo. El color rojo para ti, tu número, el 7. Hay algo muy importante para ti, Acuario, en estos días. No caigas en las tentaciones del pasado. Son muy peligrosas para ti. Pisces, el 2, el número 2 está marcando tu casa astral. Simboliza para ti la pareja. También el sol y mercurio. No está retrogrado mercurio. Así es que te indica muy buena suerte para poder establecer una nueva relación amorosa, unas nuevas bases para ti y unas nuevas bases para empezar una familia, para empezar el nacimiento, embarazo, nacimiento de hijos, de nietos. Es fecundidad muy fuerte para ti, mi querido Pisces. El color blanco para ti, oh Batalá, contigo. El que es puro, el que es blanco, el que es Jesucristo, en su expresión más pura y blanca para ti. El planeta que te rige es Marte. La guerra, a pesar de salir blanco, tu ángel es una gran cantidad de conflictos que tienes en tu mente. ¿Provocados por qué? Por gente que en el pasado te lastimó mucho. Sobre todo, gente muy burlesca. Aries, el número 3 para ti. ¿Qué simboliza el 3 para los Aries? Que simboliza la traición. Una tercera persona queriendo entrar en tu hogar. Esa tercera persona que quiere dar su opinión, que quiere decirte cómo hagas las cosas, que comas, que vistes, cómo gastes tu dinero. Esa tercera persona que quiere dirigir tu vida. Y esa tercera persona, permíteme decirte, que agarra un palo, túmbale los dientes y no permitas que se meta en tu vida de pareja ni familiar. Eres una persona excelente, un gran ser humano, Aries, pero no por eso te van a ver la cara de, tú sabes muy bien. Tu color, el verde, Rafael Arcángel contigo. Continuamos con los siguientes tres signos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!